Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo vamos a ver la evolución de 6 pacientes con los tratamientos que han seguido para luchar contra la alopecia androgenética. En este vídeo hay para todos. Veremos la evolución de pacientes jóvenes que tenían alopecias muy avanzadas. Veremos la evolución de pacientes de más de 50 años que también tenían alopecias muy avanzadas. También veremos el caso de un paciente que partía con una alopecia de grado 3 con vértex, es decir, que estaría afectada la coronilla. Y además veremos la consulta que me hace un paciente menor de 18 años, una consulta que además es bastante recurrente y que por este motivo la ha incluido en este vídeo. Y te recomiendo que te quedes hasta el final del vídeo, puesto que vamos a ver una comparativa de 4 casos de pacientes que es muy, muy interesante, puesto que son pacientes que partían con alopecias muy avanzadas con diferentes edades, pacientes jóvenes y pacientes de edad avanzada de más de 50 años. Y los resultados que obtuvieron estos pacientes con los mismos tratamientos son muy llamativos. Y sobre todo que detrás de estos resultados hay una homoalergia muy clara. En este primer caso veremos la evolución de un paciente que antes de empezar el tratamiento partía con una alopecia de grado 5A en la escala de Norwood-Hamilton. Y este paciente utilizó 1,25 miligramos de finasteride oral al día, minoxidil al 5% dos veces al día y ketoconazol dos veces por semana durante 10 días. Sí, en efecto, este paciente me manda su evolución tras tan solo haber utilizado el tratamiento durante 10 días. Como vemos en estas imágenes de antes de empezar el tratamiento, la alopecia de este paciente era muy significativa. Como digo, un grado 5A en la escala de Norwood-Hamilton. Y vemos que este paciente parece que se hacía el peinado de la cortinilla, tratando de tapar las zonas afectadas por la alopecia. Aunque como vemos, evidentemente con este grado de alopecia es muy difícil tapar estas zonas con este peinado. Ahora, aquí tenemos una imagen del frontal y aunque sí que es cierto que algo puede tapar este tipo de peinado, realmente la alopecia de este paciente se ve incluso de frente que es muy, muy significativa. Y como vemos en estas imágenes, tras tan solo 10 días con el tratamiento, sí que parece que algo ha mejorado este paciente. Evidentemente en 10 días no va a experimentar un cambio significativo, un cambio brutal, pero sí que parece que algo ha mejorado. Y es muy posible que en el caso de este paciente experimente una evolución temprana, ¿no? Por lo que seguramente dentro de unos pocos días experimentará el efecto Sheeran, es decir, que se encontrará con un estado capilar peor que antes de empezar el tratamiento. Pero por otro lado, lo más probable es que a partir del segundo o tercer mes la evolución de este paciente sea muy evidente y se encuentre con un estado capilar mucho mejor que al principio. Y como he explicado en numerosas ocasiones, el efecto Sheeran es tan solo la transición del folículo de una fase de crecimiento a una fase de reposo para volver a crecer un periodo de tiempo después. Y experimentar el efecto Sheeran como consecuencia del consumo de fármacos como Finasteride, Tutasteride, Minoxil o Sopalmeto es algo bueno puesto que significa que el tratamiento está siendo efectivo en nuestro caso. Y a pesar de que nuestra apariencia inicial pueda ser peor que al principio, no deberemos desesperarnos puesto que consiguiremos recuperar el pelo periodo y además mejoraremos nuestro estado inicial. Y a continuación vamos a ver la consulta que me hace un suscriptor. Hola, tengo 15 años y tengo alopecia en las entradas y en la línea frontal. ¿Cree que sea buena idea usar el Big Three? No. Lo primero es que antes de empezar un tratamiento antiandrogénico debemos haber pasado la pubertad y tener nuestros órganos sexuales plenamente desarrollados. Y a la edad de 15 años esto es harto improbable que haya sucedido. Segundo, antes de empezar un tratamiento contra alopecia androgenética debes estar seguro de tener alopecia androgenética para lo cual debes haber consultado con un dermatólogo que diagnostique tu caso y que confirme y diagnostique si realmente tienes alopecia androgenética. Y una vez hayas pasado la pubertad y tengas tus órganos sexuales plenamente desarrollados hay otra cosa que tienes que tener en cuenta y es que antes de utilizar un tratamiento antiandrogénico debes descartar tener infertilidad, oligospermia o algún tipo de desorden hormonal que pueda haberse agravado con el tratamiento antiandrogénico. Y para esto debes realizarte una analítica de sangre y que la revise un endocrino. Por lo general si tienes menos de 18 años no deberías empezar un tratamiento antiandrogénico. Y si tienes alopecia androgenética en tu caso podría ser interesante el uso de compuestos como minoxil, ketoconazol, la cafeína líquida o incluso finasteride tópico. Es cierto que tanto ketoconazol como finasteride tópico tienen propiedades antiandrogénicas pero no tienen efectos a nivel sistémico. En este segundo caso veremos la evolución de un paciente que antes de empezar el tratamiento partía con una alopecia de grado 3 con Vertex y este paciente utilizó un miligramo al día de finasteride todos los días durante dos años. Como vemos en estas imágenes la alopecia de este paciente estaba localizada en la coronilla. Y aunque es cierto que este paciente también dice tener alopecia en la zona frontal no nos pasa imágenes de su zona frontal por tanto no podemos valorarla. Pero sí que es cierto que vemos como tenía una ligera alopecia en la zona de la coronilla. Y como vemos en estas imágenes tras tan solo dos años utilizando un miligramo de finasteride oral al día la evolución que ha pegado este paciente ha sido sencillamente brutal. Ha cerrado por completo esta zona y ahora mismo en estas imágenes es difícil pensar que este paciente tenga alopecia. Y a continuación vamos a ver cuatro casos clínicos y creo que esta es la parte más interesante del vídeo puesto que vamos a comparar la evolución de pacientes jóvenes con alopecias muy avanzadas y la evolución de pacientes de edad bastante avanzada. De más de 50 años con alopecias también muy avanzadas y con unos tratamientos muy similares. Y antes de seguir si este vídeo te está gustando dale a like y si te preocupa la salud de tu pelo suscríbete al canal y dale a la campanita para no perderte ningún vídeo. En este tercer caso veremos la evolución de un paciente que antes de empezar el tratamiento tenía 35 años y este paciente partía con una alopecia de grado 5A en la escala de Norwood Hamilton. Y este paciente utilizó 1,25 miligramos al día de finasteride es decir partía la pastilla de finasteride de 5 miligramos en cuatro trozos y consumía un trozo cada día y menos ir al 5% dos veces al día durante dos años. Como vemos en esta imagen de antes de empezar el tratamiento la alopecia de este paciente era muy significativa muy avanzada incluso la podríamos catalogar como difusa puesto que tiene ciertos pelos prácticamente en toda la cabeza aunque estaba avanzando hasta prácticamente como digo un Norwood 5A. Y como vemos en esta siguiente imagen tras dos años utilizando un miligramo al día de finasteride y minoxil al 5% durante dos años la evolución que ha pegado este paciente ha sido sencillamente brutal. Es que prácticamente ha cerrado por completo todas las zonas afectadas por la alopecia y si nos vamos a la imagen del antes de empezar el tratamiento de este paciente podemos ver como antes de empezar el tratamiento tenía una gran cantidad de pelos miniaturizados en las zonas afectadas por la alopecia y seguramente este sea uno de los motivos por los que la evolución de este paciente ha sido tan buena. En este siguiente caso veremos la evolución de un paciente que antes de empezar el tratamiento tenía 23 años y este paciente partía con una alopecia de grado 3A que estaba avanzando a un grado 5A en la escala de Norwood Hamilton. Y además este paciente utilizó 1,25 miligramos al día de finasteride y minoxil al 5% dos veces al día durante un año. Como vemos en esta imagen de antes de empezar el tratamiento la alopecia de este paciente era muy significativa, muy avanzada. Un grado 3A que estaba avanzando a un grado 5A. Y como vemos en esta siguiente imagen tras un año con el tratamiento la evolución de este paciente ha sido bastante significativa. Pero si nos fijamos sí que vemos que este paciente antes de empezar el tratamiento no tenía una gran cantidad de pelos miniaturizados por lo que la evolución que pegó este paciente necesariamente no iba a ser tan significativa como la del paciente anterior. Puesto que cuando no tenemos una gran cantidad de pelos miniaturizados en las zonas afectadas por la alopecia en estas zonas no habrá ningún tratamiento que pueda hacer crecer pelo. Por lo que las únicas zonas donde este paciente realmente ha experimentado un cambio significativo son las zonas donde sí que tenía pelos miniaturizados. A continuación vamos a ver la evolución de un paciente que antes de empezar el tratamiento tenía 58 años. Y este paciente partía con una alopecia de grado 5 que estaba avanzando a un grado 6 en la escala de Norwood-Hamilton. Y este paciente utilizó la misma medicación que los dos pacientes anteriores. 1,25 miligramos al día de finasteride y minoxil al 5% dos veces al día durante un año. Como vemos en esta imagen de antes de empezar el tratamiento la alopecia de este paciente era muy significativa. Muy avanzada como digo un grado 5 que estaba avanzando a un grado 6 aunque sí que es cierto que todavía tenía una gran cantidad de pelos miniaturizados en las zonas afectadas por la alopecia. Y como vemos en esta siguiente imagen tras un año con el tratamiento la evolución que ha pegado este paciente ha sido sencillamente brutal noche y día. Y es que en todas las zonas afectadas por la alopecia donde tenía pelos miniaturizados estos se han convertido en pelos terminales sanos. Y vemos que el cambio que ha pegado este paciente como digo ha sido sencillamente brutal. En este siguiente caso veremos la evolución de un paciente que antes de empezar el tratamiento tenía 57 años. Y este paciente partía con una alopecia también muy avanzada. Un grado 5 que también estaba evolucionando a un grado 6 en la escala de Norwood-Hamilton. Y este paciente utilizó la misma medicación que los tres pacientes anteriores. Es decir 1,25 miligramos al día de finasteride y minoxil al 5% dos veces al día durante tres años. Como vemos en esta imagen de antes de empezar el tratamiento la alopecia de este paciente era muy significativa. Como digo un grado 5 que estaba también avanzando a un grado 6. Y como vemos en esta siguiente imagen tras tres años con la medicación la evolución de este paciente ha sido muy significativa. No ha sido tan evidente como la del paciente anterior pero también ha sido bastante favorable. Y sí que es cierto que quizás en el caso de este paciente si quisiera cerrar del todo la zona frontal y la parte superior de la cabeza la única alternativa que tendría a día de hoy sería realizarse un injerto de pelo. Pero como vemos la evolución ha sido bastante favorable. Y aquí podemos ver el estado inicial de los últimos cuatro pacientes que hemos visto en este vídeo. Como vemos hay diferencias evidentes en cuanto a la cantidad de pelos minotrizados que tenían unos y otros en las zonas afectadas por la alopecia. Vemos como claramente el paciente de 23 años prácticamente no tenía pelos minotrizados en muchas de las zonas afectadas por la alopecia. Y este es uno de los motivos por los que su evolución no fue tan espectacular. También vemos como a pesar de que el último paciente sí que tenía bastantes pelos minotrizados en las zonas afectadas por la alopecia. Su cambio no fue tan espectacular como el paciente anterior. Y esto sencillamente se puede ver a una gran cantidad de factores. Pero es cierto como cuando tenemos pelos minotrizados en las zonas afectadas por la alopecia. Vemos como el cambio suele ser mucho mejor que en casos de pacientes que no tienen pelos minotrizados en las zonas afectadas por la alopecia. Aquí tenemos el cambio que experimentaron los pacientes jóvenes con el tratamiento. Y vemos como claramente el paciente de 23 años experimentó un cambio menor que el paciente de 35 años. Sencillamente porque como digo en las zonas afectadas por la alopecia no tenía una gran cantidad de pelos minotrizados. Y en el caso de los pacientes de más de 50 años es llamativo como quizás el paciente que tenía una menor cantidad de pelos minotrizados. Quizás sí que experimentó un cambio más significativo que el segundo paciente. Pero realmente el cambio de ambos pacientes fue bastante bueno. Y ambos pacientes obtuvieron una gran evolución con los tratamientos que utilizaron para luchar contra la alopecia androgenética. Y evidentemente en cualquiera de estos casos y alguno de estos pacientes quiere mejorar el estado capilar que tienen en la zona frontal. Y en las entradas seguramente la única alternativa interesante en este momento sería realizarse un injerto de pelo. Y hay 7 ideas con las que quiero que te quedes de este vídeo. La primera es que antes de utilizar un tratamiento antiandogénico debes descartar tener problemas de infertilidad, oligospermia o algún tipo de desorden hormonal que pueda haberse agravado con el uso del tratamiento. La segunda es que antes de empezar un tratamiento antiandogénico debes haber pasado la pubertad y tener tus órganos sexuales plenamente desarrollados. En caso de que tengas menos de 18 años no deberías utilizar un tratamiento antiandogénico en ningún caso. Y si tienes alopecia androgenética podrías plantearte el uso de compuestos como minoxil, la cafeína líquida, ketoconazol o finasteride tópico. Tercero, a la hora de valorar qué tipo de resultado podremos obtener con el tratamiento contra la alopecia androgenética en nuestro caso. Más importante que la edad es la cantidad de pelos miaturizados que tengamos en las zonas afectadas por la alopecia. Cuarto, en pacientes de edad avanzada de más de 50 años se puede experimentar una evolución positiva con los tratamientos contra la alopecia androgenética. Quinto, evidentemente si tenemos alopecia androgenética y tenemos nuestros órganos sexuales plenamente desarrollados y no tenemos ninguno de los problemas que he mencionado en este vídeo. Cuanto antes empecemos el tratamiento contra la alopecia androgenética, mejores serán los resultados que podremos obtener con el mismo. Y en este sentido siempre deberemos utilizar la dosis recomendada del tratamiento durante por lo menos el primer año. Pasado este primer año podríamos valorar la idea de reducir la dosis o la frecuencia de uso del tratamiento. Pero es importante, es capital que durante el primer año utilicemos la dosis recomendada. Si utilizamos finasteride que sea 1mg al día y si utilizamos dutasteride que sea 0,5mg al día. Y por último debes saber que finasteride es eficaz haciendo crecer pelo tanto en la zona frontal como en las entradas. Y al hilo de este tema, si quieres saber que tratamiento es más efectivo para luchar contra la alopecia androgenética, finasteride o utasteride, haz clic aquí. Y si quieres ver más vídeos como este, suscríbete al canal aquí.